Buenos días, buenas tardes, buena vida. Miren qué lindo paisaje, muchísimo frío, hay una aislada tremenda, como observan, fíjense el acostado del camino. Hoy visitando una nueva localidad, pero en esta oportunidad estamos visitando la provincia de Corrientes, República Argentina. Es la segunda ciudad más poblada de esta provincia. Está ubicada a las orillas del río Paraná y a 218 kilómetros de la ciudad capital que es Corrientes. No se sabe exactamente de dónde viene su nombre. Algunos sostienen que recuerdan a Gregoria Goya Morales, la mujer de un notable vecino. Goya, a diferencia de otros asentamientos, no tuvo origen de fundación. En el siglo XVIII se desarrolló a través del comercio pluvial y su puerto. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama todo esto? Este es en Paraje Mora. ¿Aca pertenece a Goya? ¡Sí! ¡Qué hermoso lugar! ¡Che! y con ésta anda para todos lados porque le pone dos anda con dos anda con uno solo y los carros también sí 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 allá están en rosario el carro cuando fue hace de un par de días o de una cantidad por allá y ahora que lo saca ahora ya qué lindos que son ya tienen nombre no caballito no de que allí está qué lindo que es esto gente miren lo hermoso no hay nada que tiene gallina chanchito tiene algo no está allá ahora después lo vamos a ver y acá está laguna es la laguna que en el invierno nosotros nos bañamos es otro en el verano ah en el verano pareciente que está mirando en el invierno o sea que no se puede tomar esa agua no antes tomábamos y no teníamos bombas pero qué tal la de 6 no había otro no claro no había otra que va a ser qué hermoso che cocodrilo no chacaré no sí ahí también ah también hay sí pero cuando en la en la calor ahora en enero por ahí sale en su afuera ah pero y ahora dónde están ahora que estamos en invierno y está se meten abajo del agua ah se quedan abajo ah la parte más caliente sí ah miren qué hermoso gente estamos en el campo acá en una sección de Goya Corrientes quería mostrar esto porque es muy hermoso ahora vamos a visitar toda la granja miren este caballito ¿qué onda es? no hay nada local en el verano salen todos afuera en el verano salen todos afuera pero mucho de verdad ahí sí y cómo hace con los animales cómo hace con los animales porque si te llega a agarrar uno no no en el verano es que salen pero acá los muchachos le cazan y le comen la cola y este es tu vehículo para todos lados este es tu todoterreno acá estamos en el medio del campo y observen esta escalera esta escalera está puesta ahí arriba hasta allá tiene a ver dos cuatro seis diez escalones y la gente de acá viene se sube a esta escalera y se va hasta allá arriba porque ahí arriba recién reciben las señales de los celulares o sea no hay señales ah jabalí mirá acá tienen un jabalí estos son los oijitos acá está la mamá chancha es la mamá ah cuánto tuvo dos cuatro seis chanchitos tuvo y esto y este por qué está acá es esta porque tiene hijos está en la chancha ah está embarazada está chanchita está preñada sí van a ver enseguida más lechón acá está la otra a ver cómo conoce la otra más hay otro malo eso esa es grande esta es grande que nota acá está también está preñada esta sí re malcita salió la chancha sí ya salió ahí está no tiene nombre y acá vean este árbol observen la altura que tiene que hacen ahí en ese árbol ahí se subía para que cajen la señal le subían allá y ahí cazaba la señal mirá vos subían allá arriba para tener señal en el celular tenía que sacar la cabeza de allá arriba ah y era la única o sea que hablaba allá arriba sí y ahí no me hablaba también a tener panes solar acá también que tenía luz a la noche sí y cuánto te dura la luz no tenemos luz no hay no hay electricidad todavía acá pero hay ni ni con aquí vamos a ver estamos esperando a los políticos porque los políticos es que que van a poner la luz y vamos a ver ahí si si han cumplido o qué ah bien bien ahí entonces por lo menos hay que cumplir en algo y claro porque nosotros le votamos y a lo mejor que ellos ahí quiere el voto y ya te trae la luz nosotros esperamos así será así capaz que no nos mientan esperemos que no nos mientan observen esto miren ay me quiere comer la mano chiquita ahí viene el otro miren esto es el hermoso del campo miren me quieren comer los dedos se creen que se creen que están tomando la leche no se creen que están tomando la leche y soltando el dedo no 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 te chupa mira 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 que hermoso y acá tienen la bomba y acá que tomamos el agua y ahí toman el agua tiene un poco de laguna no podemos tomar la laguna no se puede tomar claro ahí está la laguna que no pueden tomar esa agua entonces acá tienen bomba para la que no conocen es la bomba vean que un caño se va abajo y trae agua subterránea 24 metros 24 metros tiene ahí está 24 metros y hay profundidad mira vos pero ha pasado que han tomado agua de la laguna también una vez tomamos no teníamos nada este que dejó los políticos y no teníamos nada y entonces teníamos que tomar allá por no sufrir claro si no te quedas teníamos otra medida donde dejamos acá al agua hay que cagar la laguna observando miren adentro de la casa como esto está hecho todo como eso de juncos ¿cómo se llama? este es la se llama la pantalla la pantalla si la luz de pantalla acá tienen luz vio que lo mostré anteriormente acá está la batería y esta es una batería me cuentan esta es la batería como funciona acá cargan los celulares cargan todo y se suben al árbol o a la escalera como les contaba hoy para tener el señal porque acá no tiene le mostró la escalera ya si ya la vi la escalera ahora voy a verla después pero que bárbaro donde tienen ah che y este porque lo ponen así en la carne porque no tenemos freezer y que hace que la carne quede colgada ahí contame y ahí le cortamos le comemos a pedacitos le ponemos en la olla porque no la hacemos tardar porque no tenemos freezer no tiene frío no tiene frío la carne y acá está bien fresco pero en el verano no puede colgarlo así porque se 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 compone todo por el tema la mosca claro y este mirá este es para que no se baje la mosca le ponen le ponen adentro acá si le ponen ahí y no no se baja la mosca por dentro acá y cuánto tiempo te dura la carne ahí acá y nos dura este cuatro días así nomás ah bien cuatro días así nomás porque tenemos que seguir comiéndole porque no se nos va a juntir acá se va a podrir si mirá vos y bueno esta es la luz esta es la luz allá afuera también está les recuerdo que estamos a 40 kilómetros de la ruta de lo más lo más cerca de la civilización digamos y después tenemos unos cuantos kilómetros hasta la ciudad de Goya claro esto es toda una colonia o un paraje en realidad en el medio en medio del campo y esto es todo techo de paja es techo de paja y este es el lunco este es el paja tú y aquel que está allá ese es el lunco el lunco y acá ponemos esta lechuga para comer y ya mucho más ya te defiende te defiende mucho para para la comida todos los días claro y entonces borra un poquito y si no mirá hay perejil hay estoito hay remedio hay todo mirá o tenés plantas medicinales también sí también sí contame la historia de esa escalera que está puesta allá yo ya la mostré hace un ratito esa escalera hice yo esa escalera para mirar arriba los animales también ajá sí entonces yo veo dónde están las ovejas sí entonces las ovejas vienen de allá y yo le miro de acá arriba así mirá acá ven enfójale sí y qué otra particularidad tiene y para qué más gusta la escalera ahí acá le ponen el teléfono para agarrar señal sí acá y ahí hola hola le habla acá y casa señal ajá y acá no más casa señal bueno entonces un pedido para los políticos a ver si ponen una antena acá para que puedan tener buena señal sí y bueno eso es lo que estamos esperando ajá estamos esperando a ver qué solución nos da ojalá que que haya cumplir que no hayan que no hayan a mentir ajá porque que no haya más carne de aire sí porque eso no sirve porque nosotros le damos el voto muy bien sí muy bien es verdad y bueno ya quedó el reclamo hecho a la gente acá de Goya y esta es la localidad donde estás vos puntualmente en el paraje Mora en el paraje Mora ahí estamos yo voy acá el paraje Mora segunda edición Mora ahí está y estás haciendo reclamo que le llegue la señal acá abajo acá claro como todo el mundo tiene en todos los lugares de la Argentina sí y no se tengan que estar subiendo a la escalera para tener señal el celular y no porque acá si hay la luz y te puede ahí ya ve señal porque no hay los cables o nada claro cuando hay los cables ahí ya hay señal entonces por eso tenemos que hacer la escalera estuvimos allá arriba para comunicarnos bárbaro ya quedó reclamo miren acá esa es la mandarina cuando viste cuando el vinagre no hay tenemos que salir a buscar lejos el vinagre y entonces le ponemos limón a la ensalada claro para contaminar la ensalada claro y este como se llama y este es el lorito ah lorito y está en la jaula acá 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 mirá che no le pusieron nombre todavía pepito parece que ah pepito se llama mirá vos sí mirá vos pepito acá no habla todavía no no estoy es el lorito este lorito pepito acá de la casa la mascota de la casa acá está mirá que nosotros no tenemos esta es la cocina acá le mostramos la cocina mirá esta acá calentamos agua ajá acá y le hacemos acá mirá así le ponemos leña acá y ahí ya se calienta el agua y ahí mantienen el agua caliente mantiene para el mate para lo que sea sí señor ah mirá vos muy bien por primera vez que vino usted acá la primera vez que vengo acá a esta zona mi madre nació allá acá ajá mi madre nació allá ella de allá y con nosotros estoy acá sí ella nació acá ajá en aquel lugar es donde se vea esa donde está la arbolera no sé si alcanzan a verlo ustedes ahí ahora la voy a mostrar allá capaz de ver más ajá estos son los pagos allá lejos donde estaba mi madre mirá esta planta esta esta planta con la espalda ahí la palta sí y este se come sí es rico pero riquísimo sí sí le hace lanzalaita ajá pero y acá hay cuero che que este es un cuero mira que hace el lazo ah este es un cuero que hace el lazo mirá y este le hace el lazo y con ese mismo le enlaza a la vaca sí cuántas vacas tiene acá que estás cuidando o son tuyas allá ajá 299 ahí y cuál es la rutina todos los días vos a buscarla o ya ya se quedan ahí no hay tiene el campo tiene la creencia ellos ajá 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 allá mirá donde que se vea aquella casita sí 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 ahí ahí esa casita un poquito más allá donde que se vea aquella albolera ahí están toda la última ahí están toda la vaca ajá ahí alcanzan a ver los gente ahí me oye yo porque ese es mi trabajo ah ahí está ese es mi laburo a hacer cuidar las vacas sí cuidar la vaca muy bien es laburo laburo sí pero este tres días en la semana me lo miro y después ya me voy a hacer otra changuita por ahí ya alcanza para la olla y para la carne nos ayudamos entre todos bueno continuamos acá miren el caballito este tiene lazo pero por qué le pone lazo este es el lazo cuando paran la sal a los terneros ah para curar el el ombligo cuando se abicha le vamos a decir le curamos acá el ombliguito y entonces la mosca no se baja ah mirá vos si y el mancito este si no le pusiste no pero nada todavía este este es el llama el cojo el qué lindo que sos che bueno vení vení que está cariño bueno la verdad que lindo son enormes esta es mi madre hermosa esta es la esta se subió acá así mirá ahí le está mostrando como sube al caballo ahí está ahí está el lazo esa es tu herramienta de laburo ahí está muy lindo y el lazo es para darle y tirar y tirar ahí está y ese ese siempre lo lleva con vos si bueno vamos a continuar ahí miren qué linda forma de mostrar el trabajo de campo si este es el trabajo mucho laburo este de campo si y bueno otra cosa no queda tenemos que hacer porque no hay otra y aparte del laburo del campo también tiene otras changas porque si no no alcanza tenemos otras changas claro nos vamos ahí nos vamos allá y en toda la estancia muy bueno muy bueno muchas muchas gracias cuánto hacían cuánto hacían para ir a la escuela y bueno salíamos las 7 de la mañana casi las 6 nos lanzábamos a tomar un cocido algo así y bueno por acá teníamos que sacar la ropa y papá nos decía pasen la cañada pasen la cañada nos queríamos dar vuelta lejos de más por aquel lado entonces tenemos que en Udano torres pero en ese frío ese frío no llegaban todos mojados no teníamos que sacar toda la ropa los chicos querían que juntaran las zapatillas las zapatillas yo le he dicho las zapatillas no tenían que imaginar nunca una pero en la escuela pero las maestras había como 10 maestras si a cuántos kilómetros estaba más o menos la escuela de acá todos los días todos los días tenemos que pasar un monte yo te mostré el monte que teníamos ahí así ahora después lo vamos a mostrar ahora cuando se dan por ahí a ver la escuela ahora pasamos por la escuela por ahí por la escuela y la vida la vida acá es más tranquila por lo menos más tranquilo nos vamos a comprar la carne de 800 el kilo de carne por lo menos en goya casi 100 el kilo acá lo conseguía ¿cuánto? a 200 y acá 270 y no más barato y baratísimo la costilla también la forma que quiere el corte a cuánto está la camisería de acá de acá está 30 kilómetros por ahí o sea que todos los trechos de ustedes son largos de 20 30 kilómetros para llegar a un almacén y sí acá está lejos 40 kilómetros de la ruta que va a goya hasta goya hasta le vamos a decir hasta goya 40 kilómetros porque por acá por álamos hay más es más porque es más muy lejos es más lejos mirá vos sí 50 capaz que 60 por ahí parece o sea que ocupá ocupá toda una mañana solamente para hacer los mandados claro para toda la semana sí va una vez por semana o va siempre o diariamente o al lunes al lunes una vez por semana sí una vez por semana viene a salir mi sobrino ahora y y bueno intentamos levantar la casita esta ah sí los hermanos le vinieron a ayudar y te le levantaron claro que ya con otro con otro estilo ya claro ya que linda que quedó viste qué hermosa que quedó sí bueno esta es la casita por lo menos en el verano va a ser fresco viste claro va a ser bien fresco miren la vista que tiene acá hacia el campo sí hermosa la vista que tiene sí viste eso para que veas observando muy lindo acá está la habitación acá está la habitación ahí está viste cómo se quedó bien qué linda que quedó sí en cuánto tiempo lo hicieron en mucho tiempo se tardaron en hacerlo muy bueno hace poco hace poquito que se dijo y bueno un mena lleva dos meses rápido dos meses rápido mientras que traemos el material claro cuando consiguieron todo ya se almoha hermosa que quedó muy bien ella calentita mi sobrina ella ¿cómo te llama? Margarita Margarita ahí está bien bueno gente que lo vayan conociendo que lo vayan viendo miren cómo se vive en el campo también le pusieron un térmico para que sea más calentito en invierno y más fresco en verano sí para el verano va a ser fresco con también tienen corriente eléctrica acá por medio de la pantalla y les mostramos un ratito claro observen qué lindo lugar acá le presentamos a Luna miren qué linda que es ¿qué le pasó ahí al costado pobrecita? el carpincho le mordió y le llego yo y le le garrote le cacé le agarré y ahí le comió él ¿y ahora se está curando? sí ¿qué es cazador de perro? sí allá el otro allá tengo el otro le mordió y ahí ahora se está curando sí Luna es grande Luna mira vos hermosa Luna y cazadora también pero caza y en demás machito machito le pusieron Luna Luna de Luna 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 de luna de luna de luna de luna observen el aparatito este que esto es una cosa que se usa mucho acá en el campo con pantalla solar lógicamente que es la nueva tecnología que existe hoy en estos días y contame Luis 500 metros patea este 500 metros 500 metros es para animales para que no se acerque o que no se pase para que no pase el otro campo va a la parte entonces le aparta y entonces le patea aquel muy bien miren no se si se alcanzan a ver ahí sigue hasta el fondo 500 metros me dice Luis sí observen todo cómo cómo se va evolucionando el campo sí acá está el otro perro este es el otro mi perro ahí está vamos a conocer el otro perro este también es cazador ajá este le mordió también ah también le mordió ah pero re bravo che ese este come la pata del calpín ah este mira vos mira cómo lo mordió ahí al costado le mordió ahí también pobrecita pero este es más guapo los dos los dos se les prende sí de la oreja y le saca fuera y o sea le tiene y entonces yo le llego ahí a defenderle ah y mira cómo es mira qué bárbaro sí muy bien ahí che hace cinco años que ya no cultiva no y entonces hacemos una vuelta así nomás lo carpimos así sí y ya le ponemos todo ya ah sí qué lindo bueno pero el trabajo no deja de ser tan no tan jodido porque igualmente tenés que levantarte de la mañana las aisladas y todo eso acá tenemos que levantarnos pero no acá a la hora que querés no más tener que levantarte porque no tenés casi patrón acá no más le dije exacto no tenés patrón por no otra cuenta no más la hora qué lindo esa es la vida del campo no esa es la vida del campo esa es la vida del campo sí acá está el blanquito esperando sí es el blanquito este hermoso qué lindo que está ese es tu caballito ¿Qué? ¿Qué? Nos están guiando para llegar al camino para volver a la ciudad. Estamos en el campo, ahí está Lina y su caballo, el guía, y nos va sacando de acá del campo. No se olviden que estamos a 40 kilómetros dentro, dentro de toda la llanura del campo. Así que vamos haciendo, el camino no es muy bueno, como ven que están notando que es así. La gran mayoría, después de una parte de arena, más adelante se lo voy a mostrar. Pero en este momento estamos saliendo del campo. El freezer y todo lo que abastece tu casa ya con la solar, ¿ese chiquito te alcanza solamente para celulares? No, no tenemos freezer. Ah, no tiene freezer. No, no tenemos. Porque si tenemos la línea esa, ahí vamos a tener la tera, freezer, eso todo. Ah. Por eso es que traemos la carne y el menudeo nomás. Sí. Le vamos a decir, para 3, 4 días más. Che, ¿es el famoso charqui que le llamaban antes? Sí. Ah, ¿viste? Antes, se secaba ahí nomás. Se secaba ahí y lo comían como un fiambre, me acuerdo. Claro, le salaba bien. Eso. Sí. Ah, ah, ah. Pero lo que era antes, ¿viste? Lo que era antes, sí. Sí. ¿Ustedes no lo salan? ¿O sí? Viste cuando hacemos así, la hacemos así, la hacemos así, la hacemos así, la hacemos así. Ajá. La hacemos así, como este, así le hacemos violita. Ah, sí. Le hacemos así. ¿Queda como un fiambre? Sí. Rico, ¿eh? Sí, ahí le comemos. Ah. Ah. Ah, queda como el, hay como que se llama, como el jamón crudo, digamos. Sí. Ah. Aquí es el, llama el chatasca, le dice. Chatasca. Sí. Así le dice. Que seca, se seca y queda como fiambre. Queda como fiambre, mirá que rico. Sí. Me suena a que ese es re rico. Sí. Ah, ah. Bien. Este no lleva nata, ¿no? Ahora está con nata, porque acá no hay gas. Ah, con nata. ¿Sabes dónde cargo gas? En La Paz. En La Paz, en el río. Ajá. Sí. Bueno, acá llegamos a la segunda tranquera para poder pasar, para llegar al camino rural que nos lleva a la ruta. Acá Luis nos sigue acompañando. Observen el lugar hermoso que nos hemos metido para grabar. Ahora después van a poder, voy a poder compartir con ustedes unas imágenes hermosas de esta familia y su experiencia acá en el campo, donde han vivido toda su vida, donde han nacido todos sus hijos. Son doce hermanos, doce o catorce, no me equivoco bien. Ahora le vamos a preguntar bien a Luis. Y han vivido, crecido, nacido aquí. Luis, ¿cuántos hermanos son ustedes? Éramos dieciséis. Dieciséis. Ahí está. Dieciséis. Y después fueron inmigrando y se fueron yendo a medida que fueron creciendo. Sí. Antes, viste, acá usted conocía el tabaco ese. Sí, sí. Y bueno, es hasta veinte mil kilos acá nosotros. Ah. Porque éramos muchos más. Veinte mil kilos. Veinte mil kilos acá, nosotros acá. Porque, hay qué, éramos muchos más. Ah. Muchos más, nosotros no es más, éramos los peones. Claro, claro. Nosotros no era, cazábamos todos los niños. O sea que toda la familia trabajaba ahí en el tabacal. Claro. Y después se vendía todo acá en Novesa Picardo, en Goya. Sí, sí, acá es. Mirá vos. ¿Cómo es? Batata, mandioca, chaito, santía, zapato, y cosas. No, 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 no faltaba nada. Claro, no se faltaba nada. Sí, no. Y acá ya tenían prácticamente todo. Sí. Aparte, toda comida sana hecha por ustedes mismos. Sí. Sí. Qué linda historia. Ah, ¿no llegó al hospital? No, no llegó. Ah. Estuvo en el remino. Ajá. En el remino. Ah, en el remino estuvo. Le tiró el asiento el remisero. Ah. Y quedaba, o sea, y quedaba, le fue mató a ir a la tirada. Sí, ¿y después cómo hicieron? No, y el remisero les vendió. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, acá le puso, le puso este, un conchadito ahí, no le puso una, le puso ahí, ahí está. Atrás del asiento. Sí. Y ahí le acostó, le dijo a ti, ese, ese apete al asiento, ¿no? Sí. Bueno, le dijo así, y se acostó ahí, y lo hizo ahí. Ah, nació en el remis. Sí. No olvidamos ni hoy para hacerle acordar. Ah, es verdad. Después le va a contar cuando yo. Ajá. ¿Y ahí qué estuvo, nena o nene? La nena. Ah, la chiquita que estaba ahí. Mirá vos. Ustedes, historia de campo, ha sido una cantidad, me imagino. Bueno, acá ya salimos al camino rural. Gracias, Luis. Gracias por todo y vamos a volver. Bueno. Au, che, un abrazo. Bueno, acá ya salimos al camino rural, que nos va a llevar de vuelta a la ciudad de Goya. Como ven, estamos todavía más o menos, calculenle, de acá la ruta, unos 30 kilómetros. Todo camino así. No muy lindo. Arena, algunos lugares que está bien, que se puede andar un poquito más rápido, pero son lugares, miren, como ven ahora, de mucha arena, que no se puede andar muy rápido, y hay que ir despacito también para no romper el vehículo. Así que, continuamos, después se vigo mostrando camino rural. Aquí yendo a la, saliendo ya de la colonia Mora y me encuentro con esta escuelita rural. Bajé y esperé para mostrársela. Fíjense que está cerrada. Y quería que la vean. Miren qué linda que es. Plácido Martínez, Escuela EGB 1 y 2, número 895. Acá, en este camino rural, fíjense que el solcito ya se está escondiendo. No quería dejar de parar para que la vean. hermosa. Este es el país del interior. como siempre, de turo que te dios. Acá, este camino todo de arena. Ahí descuiden la disperosidad que hay. pero es muy lindo mostrarlo que la gente conozca que existen estas familias que las pelean desde el lado de adentro y que nadie lo sabe. así que, espero que les haya gustado el video. Al que les gustó, que les ponga me gusta. Compartan. Y quiero que empiecen a opinar abajo. Cuéntenme qué les pareció el video. Si les gustó, continuamos aquí en Corrientes a ver varios videos de acá. Y gracias por estar. Y nos vemos en el próximo video. Gracias, gente linda. Gracias.